Música Maldita traición que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor no quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompáñe mi amigo con este dolor Sírvase un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Si quisiera odiarla Yo no puedo hacer mil razones Y yo tengo para olvidarla Pero el corazón no quiere ser Música Y aunque pase el tiempo Yo la sigo amando Compa Freddy Y no se me agüiste Compa Víctor Pablo Dale esa es la botella viejo Música Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cartina Y todo por ella Y ahí está el corazón Y sacando sus carras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Ese es su destino Acompáñe mi amigo En este dolor Sírvase un trago a mi favor Y no me dejes solo con esta botella Ella se fue Y de mi se burló Lo más triste es que el amor Yo la sigo amando Si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No voy a dryer ¡Gracias! Y no me dejes solo con esta botella ดBACK Apera Gracias por ver el video.